Nuestro doctor de cabezas, las noticias ya siempre está al pendiente, con un buen consejo para todos ustedes. Estoy hablando del doctor César Lozano y esta ocasión tiene un proyecto nuevo que va a presentar a todo su público. Se trata de un reality show, tenemos los detalles. El doctor César Lozano sigue internacionalizándose aún más y ahora será conductor de un reality show donde tendrá la oportunidad de ayudar a las personas. El programa que iniciará a finales del mes de agosto se transmitirá los sábados por el canal de las estrellas. De exclusiva el control nos cuenta algunos detalles de la emisión. A partir del 30 de agosto de las estrellas pronto verás preventivos y promocionales en las estrellas, vamos a conducir dos personas. La conductora en este programa será Liz Echeverría, donde se planeará una duración de seis meses y a partir de la obesidad. El problema tan grande como es la obesidad, es un programa diferente y muy grande detalle sobre esto. Me siento muy agradecido que haya pensado en mí. Son Gabriel Vázquez Bulman en la Ciudad de México. Imágenes de Josué Martínez, Televiz Espectáculos, Lalo.